Tras falla eléctrica, trenes del metro de Caracas se encuentran detenidos en este momento. Nosotros nos encontramos en la línea 2 entre Carapita y Antímano. Según operadores del sistema, la falla se encuentra en las tres líneas del metro de Caracas. Muchos ancianos acá, adultos mayores. En este momento estamos cruzando el túnel entre Carapita y Antímano. La vía está bastante deteriorada, no hay luz por supuesto. Algunas personas se alumbran con teléfonos celulares. La idea es dirigirse hacia la estación Antímano y allí desalojar a todas las personas que se encuentran dentro del sistema. Bueno, como pueden ver, en este momento acabamos de llegar al metro, a la estación de metro de Antímano. Como pueden ver, este tren también fue desalojado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!